Qué fácil es decir, Señor te amo, qué fácil es decir, Señor te quiero, qué fácil es decir, Señor te alabo, lo difícil es hacer tu voluntad. Qué fácil es decir, Señor te amo, qué fácil es decir, Señor te quiero, qué fácil es decir, Señor te alabo, lo difícil es hacer tu voluntad. Que cada día que pase yo pueda, estar firme en la roca, no en la arena, que cuando sople el viento en la tormenta, mi casa firmemente permanezca. Que mi casa firmemente permanezca. Que mi casa firmemente permanezca. Que mi casa firmemente permanezca.